Durante este jueves 27 de marzo, los empleados de esta institución del plantel ubicado en Palmares de Pérez Celedón no realizaron sus labores durante dos horas. Con esa medida, pretenden presionar al director de la región brunca, Guillermo Sánchez, para que se les acondicione un lugar para almorzar y realizar otras tareas personales. Aquí hay un problema y es un problema que dentro de este plantel, dentro de esta bodega, hay varias pichingas de cloro tóxico. Esas pichingas, como ustedes pudieron observar en las tomas que ustedes hicieron, materiales nuevos, motores valorados en más de medio millón de pesos, han sufrido deterioro, tienen herrumbre, han sido herrumbrados, ahora tienen que pagar para limpiar eso y eso pues tiene un costo. Según los funcionarios, el plantel se tomó como bodega. Se guardan unos estañones que contienen cloro y algunos de los que trabajan en el lugar se enfermaron. Para tenerlo guardado ahí, expuesto a gases tóxicos como el cloro, eso perjudica no solo la institución, sino los bienes mancomunados del pueblo. Porque de ahí se están agarrando bienes del pueblo para hacer estas inversiones. Por un lado, lo otro tenemos el caso de los señores trabajadores, que a diario conviven aquí, almuerzan, desayunan, y en reiteradas ocasiones han mostrado mal de estómago. Además, los funcionarios aseguraron estar preocupados porque el cloro también llenó de corrosión algunos materiales. Pidiendo la presencia de Luis Guillermo Sánchez, director regional de la zona, para resolver estos problemas y poner fin a esta situación laboral que han enfrentado estos compañeros de Palmares, de Pérez Celedón, porque el que perjudicaba aquí sería la comunidad de Pérez Celedón. Un paro acá sería convocado de uno, dos, tres días, hasta que se llegue a un arreglo.